¿Qué tienes? Bueno, tengo aquí un sapito corredor. Es precioso y como sabes que es corredor, por esa linita. Sí, y porque le corre aunque no lo parezca. Uh, sí. Pero vamos, que hemos levantado una madera y aparte, bueno, la teníamos que mover y aparte de encontrar, bueno, un hormiguero que también hemos tapado para que pues se han vuelto locas las hormigas moviendo sus huevos y demás, pues hemos encontrado directamente ahí viviendo con las hormigas, cuatro sapitos que estaban semi-enterrados y vamos, vivían donde comían claramente, pero como es una zona muy expuesta, vamos a moverlos a una zona por donde no pasen perros, pero bueno, qué bonitos. Mira, ese es más gordito. Este es muy gordito. Puedes dejar en el suelo, yo estos los guardo. Por Dios santísimo, si soy muy bonito y muy gordito. A ver, dame otro. Qué colores. A ver, déjale que ande un poco. ¿Se le ve? Sí. Corro mucho. Uy. ¿Me enseñas otro que quería verlos por abajo? Que a veces tienen... A ver. Ah, no, estos son... Van a ser todos parecidos. ¡Ay, qué monos hoy, por favor! Bonísimo. ¿A otro? ¿Hemos visto alguna vez algún mini bebito? Hoy... Nada, monísimo también. Y aquí, yo también. Cada uno de un tamaño, qué monada. Toma. Y este, me falta ver la trepilla de este. Son todos muy parecidos. Bueno, eso es que por aquí el ecosistema está sano. Pues sí. Porque los anfibios son muy sensibles a la contaminación. Aquí no se usa ni un pesticida, ni nada parecido. Así andamos de... Ay, que tenemos un poco de miedo. Sí. Pero bueno, ahora les dejamos... Nadie nos come. No, en zona segura. Esto es, yo creo que... Uy, coja ese chiquitín. Demasiado adorable. Esto es una maravilla de la naturaleza. A ver si me puedo acercar un poco. Oh, por Dios. Que es muy adorable. ¿Y aquí qué? Y estos también son adorables. Sí, mucho. Bueno, pues nada, vamos a dejarlos... Supongo que se irán de aquí a donde querrán. A ver, pausa. Vamos a ver. ¿Uno por ahí? Que se irán juntos. Vale, vale. Estaban juntos. Por ahí. Para allá. Hace ya. No, camuflaje perfecto. Ya se va. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien.